La ciudad de México Gracias. 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 Queremos de verdad reforzar al árbitro porque sabemos que hay intentos de gente que, violando la normativa del Consejo Nacional Electoral por distintos medios, por distintas vías, han estado transmitiendo sus proyecciones, sus presuntos resultados, sus cosas. Rechazamos categóricamente esta actitud. Lamentablemente este era un delito que había sido anunciado ya.